Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, hay datos reveladores que mencionan que, por ejemplo, más de la mitad de los quiteños no confían ni en sus vecinos. Estamos con Daniela Chacón, directora de Fundación Tandem y también parte de esta iniciativa. Quito, ¿cómo vamos? Gracias, Daniela, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, ¿qué datos arroja importantes, interesantes de la calidad de vida de los quiteños? Hola, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Pues, este es el cuarto año consecutivo que Quito Como Vamos lanza su encuesta y su informe de calidad de vida. Esto nos permite tener cifras comparativas, ir viendo cómo han ido cambiando las cosas, ya sea para bien o para mal. Porque esto pues nos debe llamar la atención sobre cuáles deben ser las prioridades de acción del gobierno local y también nuestras, ¿no? Como ciudadanos comprometidos con nuestra ciudad. Te diría que desde lo positivo, lo que se mantiene y que es importante de todas maneras, cuando el panorama es un poco más gris, es que se mantienen los altos niveles de orgullo que tenemos los quiteños, ¿no? Y las quiteñas del 70% estamos muy orgullosos de ser quiteños. El 65% estamos satisfechos con Quito como una ciudad para vivir, ¿no? Y esta cifra ha subido. Es decir, nos gusta nuestra ciudad. Esa es la de Quito. Eso no quiere decir que no estemos preocupados por los problemas, que tengamos bajos niveles de optimismo sobre la situación del futuro, pero a pesar de eso, nos gusta Quito y queremos vivir en esta ciudad. Entonces, creo que estas dos cifras son positivas, se mantienen, inclusive un poco a la alza, pero ahí ya desde lo preocupante, digamos, el cambio entre la situación de inseguridad del año pasado a este, sí es bastante grande. El año pasado, el 40% de las personas encuestadas decían que la seguridad era su principal problema, ahora es el 75%. ¡Wow! Sí, es realmente un salto y creo que es una evidencia, ¿no? Realmente de lo que ha pasado en este último año, como hemos visto incrementada la inseguridad, la delincuencia, los datos objetivos que nosotros recogemos. También en el informe Calidad de Vida te muestran un incremento en las noticias de delitos, tanto en temas de robos, de homicidios, de siniestros, de tránsito. Entonces, pues eso se refleja en la percepción de la gente. La, más menos el 31% de la gente se siente segura en los espacios públicos, pero cuando ya desagregas esto por sexo, las mujeres, solo el 26% de las mujeres nos sentimos seguras en los espacios públicos versus el 37% de los hombres, ¿no? Y esta es otra de las cosas que brinda valor a nuestra encuesta, que nosotros la hacemos, pues, desagregada por sexo, grupos etarios, diversión económico y administración zonal, para tener, digamos, un panorama lo más integral posible de cómo nos estamos sintiendo los quiteños en la ciudad. Importante tener estos datos, por ejemplo, el estudio también proporciona una visión detallada de las áreas que requieren una atención urgente, por ejemplo, en los barrios, para que pueda mejorar la calidad de vida de la capital. Se menciona el consumo de alcohol y drogas como una preocupación que destaca, por ejemplo, en Calderón, donde el 54% de residentes ve este problema como el más acuiciante, ¿no? También en Quitumbe, en el sur, se muestra una menor incidencia con solo el 12% de las personas encuestadas. También están los conflictos entre los vecinos, se pronuncia en la zona de Eugenio Espejo, 42% de los residentes que identifican este problema, versus en los chillos, ¿no? El barrio menos afectado con el 22%. Calderón también vuelve a figurar como el barrio más afectado en términos de espacio público en mal estado, el 42%, en contraposición con Tumbaco, que emerge como el menos afectado en esta categoría. En fin, ¿qué podemos decir de los barrios, Daniela, de estos datos tan interesantes que arroja el estudio Quito, cómo vamos? Sí, una de las cosas importantes, pero, es que esta encuesta, no es una encuesta, digamos, política, que está buscando evaluar si es que hay credibilidad o no en la alcaldía, etcétera. Para eso ya hay muchas otras encuestadoras que lo hacen. Esta encuesta lo que busca es justamente determinar la calidad de vida de los ciudadanos, y en esa línea, el tema de los conflictos vecinales, de los problemas de convivencia, son uno de los factores que además luego incide en la delincuencia, porque cuando los barrios no están cohesionados, tú mencionabas al inicio de tu intervención, esta cifra preocupante del cambio en la confianza con los vecinos, ¿no? El año pasado era sobre el 50% de personas que decían confiar en su vecino, mientras que este año estamos en el 45%, perdón, el año pasado era el 55% de personas que decían confiar en su vecino, ahora es del 46%, una baja de nueve puntos, que es muy preocupante. Y si a eso le sumas justamente que los problemas que tienes en el barrio son por el mal uso del espacio público, por el consumo de drogas y alcohol en el espacio público, por las riñas que existen entre los vecinos que no pueden ponerse de acuerdo sobre los temas, esto hace que las comunidades no estén organizadas y que por ende existe una incidencia mayor del cometimiento de delitos, de la apropiación del espacio público por parte de actores negativos, que no permiten que los barrios utilicen adecuadamente sus espacios públicos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la seguridad, y este es un poco el llamado que le hicimos al alcalde el día martes que presentamos públicamente ante él, varios miembros del consejo metropolitano y autoridades municipales, los resultados de estos estudios, era eso, ¿no? Es decir, en temas de seguridad, no es solo un tema de las cámaras, de la presencia de la policía, de las unidades de policía comunitaria, que obviamente son importantes y son competencia, digamos, principalmente de la policía nacional, pero es también este trabajo que se tiene que hacer en los barrios para fomentar la cohesión, para recuperar el espacio público, para que ese espacio público sea utilizado para actividades lúdicas, recreativas. Fíjate que la encuesta también nos dice, nosotros le preguntamos a la gente si en los últimos tres meses acudió a algún evento cultural, deportivo, etcétera, y tenemos que más del 60% de las personas no lo han hecho. Sí, estamos además guardados en las casas por la inseguridad, pero también porque estos espacios, digamos, no están siendo tomados para este trabajo colectivo entre los barrios. Bueno, importantes datos, por ejemplo, también lo que se ve, ¿no? En sectores como en Calderón, en el norte de Quito, este sentimiento de desconfianza entre vecinos es más pronunciado, llegando al 68%, y esto contrasta también con Valle de los Chillos, en donde el sentimiento más bien es más positivo, el 64% de los habitantes está confiando en sus vecinos. ¿Por qué se dan estos contrastes? Podemos decir que la calidad de vida en los valles es más tranquila, los vecinos se conocen más, se llevan mejor. Sí, digamos, estas cosas son interesantes ver. Calderón es una zona de alta conflictividad, ¿no? Es una zona que además tiene muy poca calidad de espacio público, es una zona prácticamente gris, ¿no es cierto? No hay verde, hay problemas de movilidad, Calderón es una de las parroquias que lamentablemente presenta los índices más altos de cometimiento de delitos, por ejemplo. Entonces, obviamente, todos estos factores inciden a que haya como esta menor cohesión social. En los Chillos, lo que es interesante es que hay unidad relacionada a la falta de acceso a servicios básicos. Entonces, tienes estos contrastes, ¿no? Los sectores que, digamos, hay tal vez mayores niveles de confianza es porque hay mayores niveles de organización en la medida en que son barrios que todavía están buscando la organización para poder ser efectivos en el acceso a servicios, inclusive temas de regularización de barrios y otros, y ahí vas viendo cómo va bajando los niveles de confianza en las zonas que, de alguna manera, tienen mayor consolidación urbana. Esto es un fenómeno natural, digamos, en las ciudades, porque cada vez estamos en espacios donde conocemos a menos nuestros vecinos, ya no sabemos quiénes somos, pero precisamente ahí es donde tienen que venir estas campañas, estos procesos de fortalecimiento de la pertenencia y la identidad que tienen que ser ejecutadas desde la municipalidad y desde otros actores también, por supuesto, para que esta expansión urbana no implique una desconexión que luego tenga una incidencia en la inseguridad y la calidad de vida. Importante. Ahora, algo que también preocupa el transporte público, por ejemplo, Los Chillos es una de las zonas más afectadas de acceso al transporte público, pero en general, Quito, ¿cómo está con transporte público? Tomando en cuenta que ya en pocos días iniciará finalmente la operación del método de Quito, si es que todas estas fechas que nos dieron se cumplen, ¿no? Sí, la encuesta nos revela algo que hemos venido diciendo hace muchos años y que se sostiene cada año que preguntamos esto, y es que alrededor del 70% de los quiteños y las quiteñas se movilizan en transporte público como su principal modo de transporte. Y si a eso tú le comparas ya con las cifras objetivas del parque vehicular y la ocupación del espacio público del parque vehicular, tú tienes que, hay alrededor de, matriculados en Quito, más de 500 mil vehículos. A eso súmale todos los que vienen, ¿no? De Rumiñawi, de Machachi, de Cayambe, ¿no? Ya son una ciudad-región. Y eso además implica que las, y los buses son 3,300, pero entonces imagínate, ¿no? Esa, esa, esa comparación enorme, a veces la gente piensa que son los buses los que hacen el tráfico, en realidad no es así, y entonces ese estancamiento, porque esta cifra de 3,000 y pico buses es la misma desde el 2017. Entonces hay un estancamiento en la provisión de servicios de transporte público que ha hecho precisamente que cada vez vaya bajando la calidad del servicio de transporte y que haya crecido el parque vehicular. Viste que ahora los vehículos son más baratos, ha crecido además del uso de la moto, muchísimo, ¿no? Y ahora ya hay muchos tiempos. Sí, eso es preocupante, porque el incremento de la moto viene asociado a altos niveles de siniestralidad vial, altos niveles de contaminación acústica y del aire, inseguridad en las vías, y además no es un modelo sostenible, ¿no? Entonces, obviamente el metro es una prioridad, sin lugar a dudas, pero lo que las cifras revelan es esta necesaria organización y ampliación de los servicios de transporte público. Este piloto que hizo la alcaldía sobre los carriles exclusivos es algo que se tiene que continuar porque claramente hay una gran, la mayoría de la población no está siendo servida adecuadamente en temas de transporte público. Pero importante entonces conocer sobre estos datos que es una radiografía, ¿no? Va tomando el pulso a cómo se va sintiendo la gente, los quiteños, la gente que vive en Quito, en su calidad de vida. Algo, hallazgos importantes, Daniela, respecto a años anteriores, de una comparación que se ha podido hacer de este tiempo que lleva la iniciativa Quito, ¿cómo vamos? Sí, una de las cosas que nosotros hemos incluido en la encuesta desde el año pasado y la volvimos a hacer este año ha sido temas de desigualdad. Porque la pandemia, las cifras de empleo y de pobreza, si bien ha habido una ligera recuperación este año frente al año anterior, porque se han reducido en algo los niveles de pobreza y han incrementado en algo las tasas de empleo pleno, todavía sin llegar a los niveles del 2019. Pero vemos una afectación especial en las mujeres, en las jefas de hogar monoparental y con los niños, niñas y adolescentes que están a su cargo, ¿no? Las tasas de pobreza son las más altas en el grupo etario de 15 a 24 años y las tasas de desempleo son las más altas también en ese grupo y en el grupo de 18 a 29 años. Y entonces nosotros, preocupados por estos temas, porque la desigualdad es difícil entenderla, ¿no? Este año, por ejemplo, nosotros incluimos una pregunta de si usted y su familia en el último mes comieron al menos tres comidas diarias. Y hemos encontrado ver una situación preocupante de que hay un 32% de quiteños, de familias quiteñas, que no comen tres comidas diarias. Y que esto está principalmente en el Valle de los Chillos, en La Delicia y en el Centro Histórico, ¿no? En la Administración Sonar Manuela Sáenz. Aquí estamos viendo claramente ya estas brechas importantes de desigualdad. Le hemos preguntado a la gente, por ejemplo, si se ha atrasado en el pago de su vivienda o de deudas que tenga, de pagos a plazos. Y, por ejemplo, vemos que en el nivel socioeconómico bajo y medio bajo, estamos alrededor del 60% de familias que se atrasan en el pago de sus obligaciones versus el 11% de familias en los niveles altos que se atrasan en el pago, ¿no? Entonces, y si a esto obviamente le asociamos a las tasas de desempleo, ¿no? Al hecho de que las mujeres, por ejemplo, solamente el 55% de la población económicamente activa femenina está realmente trabajando, el otro porcentaje no está trabajando y la principal razón es porque son a más de casa. En el caso de los hombres, que es mucho menos del porcentaje, los que no trabajan, es porque son estudiantes o porque son jubilados. En el caso de las mujeres, es por ser amas de casa y por ser estudiantes. Entonces, ahí tienes una fuerza laboral, Vero, que está completamente abandonada, ¿no? Con este peso de las cargas del trabajo doméstico no remunerado y que eso tiene una incidencia en los altos niveles de pobreza que estamos viendo en los niños, niñas y adolescentes y en las mujeres que están, pues, en estas condiciones de desempleo o de subempleo en lo informal, ¿no? El 25 por ciento de la economía quiteña es informal y esta es una cifra que ha crecido a partir del año 2019, que estábamos en alrededor del 20 por ciento. Entonces, estas también son cosas que nosotros estamos, pues, midiendo año a año, que podamos ver cómo va fluctuando el tema de las oportunidades laborales, ¿no? El concepto de la calidad de vida que maneja la iniciativa Quito como vamos determina a la pobreza como el principal factor que incide en la determinación de la calidad de vida y la pobreza no sólo está asociada a la falta de empleo, a la falta de oportunidades laborales, pero precisamente también al tema de acceso a servicios y de poder disfrutar de las posibilidades que te brinda la ciudad para el goce. Importante esta iniciativa y estos datos, yo quiero agradecer a Daniela Chacón, directora de Fundación Tandem y también de la iniciativa Quito como vamos por esta información importante que nos revela cómo estamos en Quito, cómo está la calidad de vida de los quiteños y de todos sus habitantes. Gracias a Daniela Chacón por estar con nosotros en esta mañana. Gracias Vero, nada más decirles que se pueden descargar toda la información en nuestra página web www.quitocomovamos.org Ahí están todos nuestros estudios para que los revisen.